La letra es la condamnita 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 ¡No! ¡Que no tenga dinero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Ni te hagan pa' comer! ¡Oh! 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 ¡Toy tico lo afrocao! ¡Oh! 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 ¡Le robaron! ¡Toy tico tu dinero! ¡Le quitaron! ¡Toy tico lo que tenga! ¡Oh! ¡Ado Lorenzo! ¡Guru! ¡No! 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 ¡ Le quitaron toitico lo que tenga a Dolores de la cruz.